Buen día, desde a nuestro visto, teníamos un poquito de comentarías en este día que he visto en el centro de la persona y cuando llegué ayer me voy a preguntar una hora y bueno, pues vamos a ver porque trabajamos en este tiempo. Entonces, a ver, soy Mirados Castro, me voy a ver lo que hago, lo que soy, porque como a mí creo que vamos entrando gente y van a sonar de lo mismo, pero yo soy vosotros, pero yo no lo sé, 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 soy psicóloga, llevo el arte desde hace 20 y 15 de años, que han tenido historias desde entonces, me estoy encontrando con 10 compañeros y movimientos en el vuelto, le doy la palabra a 10 compañeros que nos formamos a la vez en España, traíamos dos profesores desde California, nos formábamos un fin de semana, un año y medio, un año y así, les traíamos, estábamos en el viaje, estábamos en la estancia, en un vuelto a los hombres, también, como para mí se ha quedado también un diseño muy grande, y así es como entramos en todo el mundo de la granja de la gente. Yo empecé dentro de la psicología y de la gente en otra organización, he trabajado para la gente, en otra organización, después me fui, en la formación y la interacción, y ahora pues estoy en formación y interacción. Dirijo grupo y crecimiento, grupo y terapéutico y también una buena gracia, sobre todo de pareja. Entonces, lo que, la forma es que, bueno, antes de iniciar, me he estado en la semana, sé con los niños de los años, y acabo de cumplir hace pocos días, luego me he estado en la mitad, el marzo se cumple, y he tenido una amiga de la hija de 34 años, feliz, y hace poco tiempo, hace un año o poco, el marido con el cariño y el cariño, y con los clientes de todos, y de vida y de nuevo, no lo he dicho. Entonces, esto me ha hecho un día de hoy. Sin ver, ya lo que hemos estado viendo estos días, que era, venían con él, me hablaba, y lo va a quedar yo, que os estaré aquí, no voy a hacer. De alguna manera, lo que vamos a hacer es trabajar entre todos, trabajar y trabajar vosotros. Y lo que quisiera es, a ver, de los que estáis aquí, por favor, que en el que solamente conocéis un poquito de algo, así por el clima. El tema de caricias, ¿os suena algo? No suena, para nada. Bueno, las caricias no suena como lo que, lo que yo pongo, pero el tema de caricias, que era la misma internacional, no tenía ni idea. Entonces, vamos a hacer una simbiosis y una cosa rara entre los que nos han dejado, y los que estamos en un poquito de instrumento. Las caricias, las caricias, a ver, sabéis, por lo que habéis estado viendo durante el congreso, que me habéis pensado, pues un lenguaje muy común, muy cotidiano, que es un gran valor de la teoría, que es un lenguaje muy sencillo, porque nos recuerda mucho a las palabras que usábamos últimamente. Entonces, me permitiréis a aquellos de vosotros, que conocíamos la teoría, que se han informado de todo eso, que ha dado un lenguaje rápido, que he hecho una experiencia, cómo las trabajamos en la teoría, para poder aplicarlo en el cambio de la teoría. A ver, entonces, quisiera que pensárais por un momento a aquellos que no, que solamente conocéis el tema de comunicación sobre el lenguaje cotidiano y ni lo de la T, que pensárais en esta mañana, pues os habéis levantado a esta hora que cosas os han pasado. Bueno, pues por ejemplo, os habéis levantado y os habéis encontrado con alguna cosa que habéis hablado con vosotros y es que le habéis hablado con vosotros y, además, os habéis hablado de buenos días, os habéis dado un beso, os habéis dicho hola. ¿Os ha pasado esto? Sí. Bueno, pues este hola, os un saludo, pues es una cariño. Luego, igual, os habéis ido a preparar una psicoledencia, un café, y os habéis encontrado que realmente teníais café, teníais déficit, podíais estar en la hora de las embrontas, o en el fuego, ¿qué ha pasado esto? Sí. Pues habéis tenido caricias de tener el café y de tener la leche. A lo mejor la ponemos y si hay que estar en la mano de la leche, vaya, que hambre es boleño. Es decir, que también se debe tomar la cocina. Muy gracias. Luego, igual, os habéis sentido en la luz, se ha ido a lo mismo y os ha salido el agua, o demasiado caliente o demasiado fría. Se habéis tenido que estar regulando ahí, así que se ha salido en la temperatura centrada. O sea, si queréis salir al agua o muy caliente o muy caliente, os habéis tenido caricias. O sea, todo ese saludo que ha hecho el mes, la lucha agradable o no agradable, os ha pasado. Esos son caricias. Luego, a mencionar a Pío, se han encontrado con los compañeros, con los que estamos en el congreso y los habéis saludado. Os ha pasado. Los saludos que nos damos nuevamente, ¿no? Estos son caricias. Es decir, todas las cosas que intercambiamos con el otro, incluso con nosotros mismos, a ese análisis sensacional se llama caricias. Y estas frases pequeñitas, estas cosas pequeñitas, que en las que nos pasa, es lo que luego se trabaja con todo el término de caricias. Y aquí hay caricias. Y aquí hay caricias. Y aquí hay caricias. Es decir, cualquier intercambio que hagamos con una persona, lo llamamos caricias. Y estas caricias, para aquellos que vosotros no sabéis nada que lo habláis, las caricias son intercambios positivas y negativas. Si nos hacen, si nos producen un sentimiento cálido o agradable a vosotros, son desagradables. Si nos producen un sentimiento desagradable, son negativas. Por ejemplo, si hemos ido a saludar a la persona que vive con nosotros esta mañana para decirle que nos íbamos y a lo mejor en lugar de decirnos, cariño, que te vaya muy bien, nos contamos, que te vaya muy bien, te vaya muy bien, te vas despertado. Puede ser una caricia positiva o una caricia negativa. Y esto nos va a producir a nosotros las emociones y los sentimientos positivos o negativos. Luego las caricias también pueden ser condicionales. Esto es una caricia negativa. Que son aquellas que se reciben con la conducta del músculo de comportamiento. Y hay unas caricias que son incondicionales. que son las que se dan o se reciben simplemente por dichos de ser personas. Y las caricias así, porque podríamos contar un cuarto de doble entrada. Hay condicionales positivas, condicionales negativas, y condicionales positivas y condicionales negativas. Entonces, para poner un ejemplo de cada una de ellas, por favor, decidme alguna vez a la otra esta mañana, como condicional de encima. Que haya dicho que cuando estás, o que hay que haber puesto hoy, que se me quema, o que hay alguna cosa. A ver, ¿qué bien estuviste en la teoría de la teoría de la teoría de la teoría? ¿Qué bien estuviste en la teoría de la teoría de la teoría de la teoría de la teoría? Muy bien. Eso sería una caricia condicional de encima, ¿no? ¿Qué bien estuviste en la teoría de 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 la teoría? ¿Qué bien estuviste en la teoría de la teoría de la teoría de la teoría de la teoría? Así. A ver, una caricia incondicional positiva, que os haya dicho hoy ayer. has aprobado el examen sería una condicional sería por la conducta que has hecho sería condicional una incondicional lo incondicional es que se refiere a la persona no necesita ser nada por darse la organización se quiere se quiere y una incondicional me la digo te odio bueno, todas estas frases que nos vamos intercambiando en lo que a la vida sensacional llamamos caricias y estas caricias en nosotros nos provocan un impacto emocional y el impacto emocional con los pacientes lo que les digo es que a ver, que de la misma manera que tenemos el estómago en el que vamos que nos metemos la comida la despedimos sacamos lo que nos sobra lo demás lo transformamos en energía etcétera pues también tenemos dentro de nosotros mismos el gasto de la vida como sería la escalencia entonces hay unas caricias que nos llevan más que otras evidentemente no es lo mismo es decir si vienen a todos los exámenes junto a la jugada o si vienen a una vida de vecinos y decirte quiero el que te quiero es mucho más fuerte tampoco es lo mismo decir no es lo que han tragado los platos que el que te quiero es o sea, las caricias provocan en nosotros mismos un impacto entonces si lo a ver otra de las cosas que yo no sé contar sobre mí es que la misma persona no es el mundo matemático estoy muy metida también en los matemáticos y la uso porque de alguna forma la matemática nos hace que que objetivemos la familia en las cosas entonces también aprovechando este problema de la matemática vamos a ver el impacto emocional que tiene para decir cuánto valen cuando damos la misma cantidad entonces vamos a poner unos números si este es el impacto así veniviendo no veniremos sino de caricia que tengo interior de mis emociones de mis sentimientos de cómo me siento yo voy me siento caricias y lo que hacen en mí y así como me provoca que me está bien o no está bien entonces si yo recibo una agencia condicional positiva pues yo le pondría como dos puntitos aquí también en la nariz que se llama pelusitas calientes pelusitas calidas es otra de las palabras que se usan en la nariz sensacional se pondría como un un bienestar y lo pondríamos como en dos lados y un bienestar en el mismo ¿qué os parece? que sienta que sienta más fuerte no digo mejor o peor sino que que sienta más fuerte y nos diga ¿qué vive en sus vicinaciones de vecinos o más de la nariz ¿cómo se vive eso? a nivel de intensidad ¿qué es más fuerte? ¿qué es más fuerte? en los cinco en los cinco es decir aquí se van a poner un malestar un malestar que no me va a coger el parencio no se lo que hace más fuerte la nariz y veo que si yo recibo una agencia o dos una agencia y condicional positiva como puede ser te quiero te quiero porque te dirán a ti mismo te quiero nos va a gustar nos va a gustar ¿sí? en los trabajos en los beneficios en el foco y en el que está saliendo es porque es más fuerte que esto ¿no? aquí mucho más fuerte porque lo condicional es alzar es más fuerte el impacto que tiene ¿y qué es más fuerte? es decir ¿te quiero o te odio? te odio te odio si yo recibo un te odio o doy un te odio usted lo va a poner si eres financiera si eres financiera si eres financiera si es que ese impacto va a ser mejor esto es para pues para todos aquellos que no que nadie ha conocido el tema de la risa que se han dado las diferencias como tenemos oído y visto en el lenguaje no es una duda sino como un instrumento de la risa transestimática un instrumento muy potente muy potente y que ya que trae cari y es una vida de pareja pues yo quiero relatarlo a la vida de pareja si dijéramos que a nivel general que lo siento una vida de pareja porque desde mi punto de vista es la base para que una relación funcione bien o no funcione bien los los que hemos estado trabajando en la gente hemos trabajado en muchos talleres de caricias y caricias a nivel nacional que a ver que caricias nos daban nosotros desde pequeños que las repositivas son muy negativas y caricias nos daban proveedores de mujer proveedores del hombre muchos talleres de caricia me he hecho mucho de la vida en general y lo que yo he vivido trabajando durante dos años para acá son las caricias por ser pareja y lo que más me llama la atención es como repito los mismos esquemas de caricia que yo creo en la infancia que me he quedado que me he quedado a mis padres o sea mis padres y las personas iniciativas para mí en qué caricia se daban ellos como pareja no que carecias me daban a mí no que carecias se daban sino que ellos como pareja tanto condicionarios como incondicionarios positivas y negativas y yo que pensaba que de análisis transaccional sabía mucho que de caricia sabía mucho que había trabajado mucho todavía es el momento que voy recordando y veo cómo en mi vida de pareja he recibido algunas caricia que se tratan de igual que a mi madre y después les voy a ir a en el momento de la fe un día y no me iba pues si esto lo hago yo exactamente igual que la fe antes de ver una cosa muy concreta y me di cuenta y va a la vez que hace poco tiempo cuando yo era pequeña vivíamos en un tercer piso cuando subía con mis padres en el ascensor y tal siempre se daba me hizo la boca siempre y de aquella me quedó pues cuando yo lo he hecho en el ascensor con mi marido siempre daba me hizo la boca pero nunca pensé que fuera porque no lo hubiera aprendido y no fue hasta que murió mi marido y es de por primera vez en un ascensor sola sin él que me faltó el 17 en el 17 y me hizo la mente el impacto de mi padre de mi marido y ahí va después de haber estado tanto tiempo trabajando con mi caricia y como el cierre no lo había visto si es alabás carísima si la tenía yo y bueno si que había ido viendo otras caricias de mi padre y yo trabajando con la gente y yo he visto como le decimos muchas caricias que hemos visto que no son propuestas de que se han copiado de los ojos de como una persona la única o de mi cabeza de yo como una pareja única sino que he visto las mismas caricias que yo aprendí y que se juntan con las caricias que aprendió a ti entonces lo voy a dejar aquí y lo que te hiciera es que fuéramos a trabajar cada uno de los mismos y corréis en un poquito de tres con modéis con modéis y les dije aquí ya se van a iniciar que hay que se lo acostumbran a veces que tienen en un momento que llegaban entre ellos como parejas entre ellos como parejas no eran que se usaban a los otros sino que decíamos por ejemplo por ejemplo la verdad que se nos ayudaba a los otros llamaba a los otros o la que se usaba o la que se usaba o la que se usaba la cara es decir que ahí nos elevaremos a los otros que les venía en un tipo pero también como parejas como parejas y para eso es que si se incurre ese comportamiento que se usaban en un momento que se nos ayudaban como parejas como parejas Gracias. 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 Gracias.